Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Luis Rolando Reyes Solano. Soy el director de la Orquesta de Cámara de San Lorenzo T. Sonco. El día de hoy vamos a ver el tema de pentagrama, claves musicales y notas en el pentagrama. Este es el video número 4. De acuerdo a esta documentación que tenemos aquí, que se las haré llegar vía WhatsApp en formato PDF, el pentagrama es el conjunto de 5 líneas y 4 espacios donde se escribe la música. Aunado a esta información, puedo decirles además que las líneas musicales del pentagrama se cuentan de abajo hacia arriba. Vean esta manita que está aquí, donde esta sería la primer línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea y quinta línea. También se llaman líneas adicionales a las líneas cortas que se colocan encima o debajo del pentagrama. Sirven para colocar en ellas y en sus espacios las notas que por ser demasiado graves o agudas no entran en el pentagrama. Aquí tenemos el ejemplo, aquí tenemos dos líneas adicionales, una línea adicional, otra línea adicional. Estas están por debajo del pentagrama y estas están por arriba. Una línea, otra línea. Esta línea está sobre y esta está arriba de la línea adicional. El siguiente tema es la clave musical. La clave musical, como lo dice el libro, es el signo que se coloca al principio del pentagrama para indicarnos qué nota corresponde a cada línea y espacio. En esencia, la clave musical es un signo musical que sirve para darle nombre a la nota. Aquí podemos ver, en este ejemplo, que por ejemplo, la nota sol empieza en la segunda línea. Ven, aquí empieza, da vuelta, sube y baja por el centro. ¿Qué quiere decir esto? Como el nombre lo dice, clave de sol, todas las notas que estén en la segunda línea se van a llamar sol. Partiendo de la nota a la que da su nombre la clave, por orden ascendente o descendente de la serie, se conoce el lugar que ocupan las demás notas. Ejemplo, la clave de sol está en la segunda línea. Por eso, la segunda línea es la nota sol en esa clave. Estas son las tres principales claves que existen. La clave de sol, que está en segunda línea. La clave de fa, que está en cuarta línea. Y la clave de do, esta que está aquí, se encuentra en primera línea. Pero también existe en tercera, que se utiliza para la viola. Y en cuarta línea, que se utiliza para el violonchelo. Las notas, como ya saben, son siete notas. Do, re, mi, fa, sol, la y si. A la primera serie de notas, se le puede añadir una segunda y después una tercera, etc. Por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si, etc. La distancia que separa las dos notas de series inmediatas se llama octava. También, ¿por qué se llama octava? Porque son ocho notas. A partir de este do hasta este do, observen, es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Por eso se llama octava. De do a do tenemos una octava. Como lo vimos en la primera ilustración, de acuerdo a la clave de sol, vamos a tener la siguiente ubicación de notas. En la primera línea, la nota mi, en la segunda línea, la nota sol, en la tercera línea, la nota si, cuarta línea, la nota re, quinta línea, la nota fa. Y en los espacios, en el primer espacios, tenemos la nota fa, en el segundo espacio, la nota la, tercer espacio, la nota do, y cuarto espacio, la nota mi. Bien, por mi parte, eso sería todo. Recuerden, en compañía de un adulto, si son menores, busquen información acerca de estos temas que les acabo de enseñar. También, compártanlos por WhatsApp lo que hayan encontrado y estamos al pendiente de sus dudas. Hasta luego, que estén muy bien.